Hola que tal amigos, saludos para todos, espero que se encuentren muy bien aquí estamos en un nuevo video para el canal, en este caso les traigo este Alcatel C7 este Alcatel C7 no quiere reconocer el cargador, no quiere cargar sabemos que el cargador está bueno, ya lo cambiamos con varios cargadores el pin de carga también está bueno, está haciendo continuidad entonces vamos a mirar que aquí nosotros lo conectamos y el teléfono no aparece nada, no aparece, no lo reconoce ahí lo vemos entonces lo que vamos a hacer para darle solución a este inconveniente es que vamos a necesitar solamente la señal de internet tener wifi para descargar una aplicación lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la Play Store y vamos a descargar esta aplicación que dice MTK esta de acá y lo que hacemos es que la instalamos ahí yo ya la tengo instalada, la voy a abrir aquí ya entramos a la aplicación vamos a ir a la opción del centro vamos a correr hacia la derecha y vamos a bajar vamos a ir a la opción que dice USB a la primera opción y vamos a darle aquí a probar este vamos a darle Start y vamos a esperar un momento esperemos un momento ahí ahora le damos acá en Stop y vamos a regresar dos veces y vamos a ir a la opción que dice UART y acá ya entramos a esta opción vemos que está marcada la opción vamos a ver ahí USB y vamos a pasarla a UART ahí vemos que la pasamos y ahora que vamos a hacer vamos a salir vamos a tomar el cargador y vamos a ensayar y ahí vemos muchachos que el teléfono está cargando no sé si lo puedan apreciar ahí bien vamos a acercar ahí lo vemos entonces muchachos así de fácil con solamente tener internet en la casa lo podemos solucionar los teléfonos que no reconozcan el cargador pero que esté bueno el pin de carga internamente podemos intentarlo y darle solución desde la casa saludos amigos desde la clínica del celular suscríbete amigo